El Servicio Nacional de Salud Animal y la Corporación Ganadera Corfoga comenzaron un proyecto con el fin de mejorar la genética del ato nacional. Para ello se firmó un convenio interinstitucional que tendrá una vigencia de cuatro años y favorecerá a 40 fincas ubicadas en cinco regiones del país. En el caso de la zona sur, se seleccionarán ocho y como parte del proceso ya se reunieron con los representantes de las Cámaras de Ganaderos, con el fin de que presenten listados para, con base en ellas, realizar la selección respectiva. Estuvimos en unas reuniones acá en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, también con la Cámara de Ganaderos Independientes de la zona sur, mostrando el proyecto y explicando los alcances que va a tener y muy importante esa selección. Posiblemente vamos a estar hablando de que nos van a presentar listas de 30 productores y sobre eso vamos a estar haciendo revisiones para lograr realmente hacer la selección lo más idónea posible por todos los elementos complementarios que tiene que llevar esta iniciativa. Es un productor que tiene que manejar muy bien la parte de administración, es decir, todo el uso de registros. Es importante hacer valer también el tema de rastreabilidad que va acompañado de la parte sanitaria y muy importante toda la alimentación que tiene que tener la finca para poder dar este paso hacia mejoras en el tema de la reproducción. CENASA entra al programa como un aportador de material, material que es requerido para los programas de inseminación artificial. Nosotros en CENASA tenemos proyectos de mejoramiento genético a través de aporte de equipo para poder hacer que asociaciones o bien convenios puedan trabajar con nuestros equipos adquiridos a través de los años, que son equipos muy costosos, que el productor a veces no los puede comprar de entrada porque les complica su costo financiero y nosotros los aportamos, los trabajamos inteligentemente de la forma más rápida y a más volumen de productores para que ellos puedan utilizar este tipo de productos o implementos que les permita ser más efectivos. La intención es articular esfuerzos para brindar servicios de calidad, asistencia técnica y capacitación principalmente a los pequeños y medianos productores, incrementando sus conocimientos, habilidades y destrezas de manera que obtengan mayor desarrollo en la productividad de sus fincas. Esto se logrará por medio del uso de tecnologías al suministrar en calidad de préstamos 7 termos con nitrógeno para el almacenamiento de pajillas de semen congelado, 3 termos grandes para el transporte y rellenado en las cámaras ganaderas y 5 tanques para el transporte de semen hacia las fincas donde se va a realizar la inseminación. Además de equipo de inseminación, exámenes antrológicos, evaluación reproductiva, talleres de capacitación a los productores y personal técnico. Es poder aplicar la tecnología que existe hoy por hoy para lograr un mayor índice de parición entre el grupo de vacas y a la vez poder obtener más kilos de carne por año en la línea de producción nuestra en el país. Se sabe que realmente los índices de retorno a celo, postparto y después que este animal quede preñado suele tener problemas y esto genera que un grupo de animales que deberían estar dando un ternero al año estén dando un ternero tal vez cada 18, cada 24 meses. Eso es pérdida y es dinero que está dejando de ganar el productor. Entonces este programa lo que busca es cómo enseñarle al productor a ser más ordenado y coordinado con lo que realmente el medio ambiental que es muy importante para nosotros cuidarlo y el sistema mercado nos permita tener más o menos aprovechamiento de kilos de carne en una época muy buena o una época que realmente nos permita ser más productivos. La idea es que sean mínimo unos 25 animales por visita y en total la finca no maneje más de 110 animales. La idea es que en todas estas fincas podamos ir formando grupos de vacas donde podamos sincronizar esos grupos para que vayan ciclando al mismo tiempo de manera que podamos inseminar cada uno de esos grupos en el mismo momento. De esta forma lo que hacemos es agrupar tanto las inseminaciones como también las fechas de aparición para que sean más cercanas y sean más fáciles de manejar. De esa forma ponemos también más en orden la finca. Ahora, para poder, para que esta tecnología realmente nos funcione, necesitamos que la finca cumpla con ciertos requisitos mínimos. Entonces, ya si es una finca que cumple con estos requisitos, que básicamente es tener su finca en orden por medio de registros, tener el macho reproductor evaluado y que sea un reproductor apto, entre otras cosas. Si tiene todo esto, entonces lo podemos incluir en el proyecto y vamos a lograr mejorar sus índices reproductivos. La intención es realizar ese plan piloto con el fin de conocer primero los resultados. Así lo estamos trabajando con el resto de regiones. Esto es un pilotaje que estamos desarrollando a nivel nacional y lo que queremos es ir permeando el uso de estas tecnologías. Entonces, estamos apenas arrancando y la idea es ir aumentando la cantidad de productores que se sumen a estos esfuerzos. Pero reitero, la puerta de entrada es iniciar con procesos de andrología en las fincas para los productores. En este caso, para la región Brunca, las dos organizaciones que nos acompañan en estos ejercicios presentan y tienen equipo, tienen los profesionales a cargo que van a estar apoyando todas estas iniciativas y es simplemente que el productor, ya sea agremiado o no necesariamente tiene que estar agremiado, se acerque a estas organizaciones para que solicite el servicio. Este plan se realizará durante cuatro años con el fin de conocer cómo mejorarán los productores sus parámetros, aprendan a llevar sus fincas y puedan seguir adelante por su cuenta una vez de que se concluya.